La palabra de Dios que cuando Pedro abrió las llaves La palabra de Dios que cuando Pedro abrió las llaves Dormimos bien ¿verdad? Estamos comiendo bien Y estamos saboreando la palabra del Señor Esto mañana quiero tocar un tema acerca de la iglesia La madre, la cual somos nosotros ¿verdad hermanos y hermanas? La iglesia no son los locales donde perseveramos La iglesia es usted y yo hermana y hermanos Que un día depositamos nuestra fe, nuestra confianza Y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón Como nuestro salvador personal de nuestra alma ¿Por qué no le alabamos a él entonces? Esta mañana te damos gracias porque vemos Ya la parte de las hermanas completamente ya Esto quiere decir que amamos al Señor Porque somos la iglesia, la novia Y el amado muy pronto vendrá a las nubes ¿verdad? Quiero decir que en el Antiguo Testamento hermanos O díganme usted si ya encontró la palabra iglesia Ahí no hay iglesia ¿verdad? Ahí encontramos, es un pueblo El pueblo de Dios ¿verdad? Nosotros también somos pueblo de Dios ¿verdad hermanos? Somos pueblo de Dios ¿sí? Por primera vez encontramos en el Evangelio Mejor leamos el Evangelio que escribió Mateo El Evangelio de Mateo capítulo 16 Y texto 18 Un texto tan conocido para los lectores De la palabra del Señor 16 el capítulo Ahí aparece por primera vez la palabra iglesia En hebreo se decía la palabra iglesia Así inició Que ahora actualmente nosotros conocemos como la palabra iglesia Dice acá El texto 18 en adelante Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella Que el Señor bendiga este texto precioso Mucho cuidado Mucho cuidado Muchos dicen afuera de las asambleas Que Pedro es la cabeza de la iglesia ¿Qué decimos nosotros? ¿Está correcto o no está correcto? Incorrecto ¿verdad hermanos? Porque la cabeza es Cristo Él cuando le dijo a Pedro Pedro sobre esta roca Él se señaló hermanos Él se señaló hermanas Él dijo Pedro sobre esta roca Edificaré mi iglesia Él es la cabeza de la iglesia Ahora ligeramente Ayer por la mañana me gocé bastante No sé usted Cuando nuestro hermano En el primer mensaje habló de la primitiva iglesia Y la encontramos en hechos de los apóstoles O sea actos del Espíritu Santo Capítulo 2 y el texto 41 Acá encontramos a esta iglesia tipo modelo Ojalá que nosotros en las asambleas locales Seamos como esta iglesia que vamos a hablar esta mañana Dice el 41 Y 42 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Que el Señor bendiga su palabra Centrémonos bien hermanos Imitemos como dijo Pablo Imiten de mí Como yo imito de Jesucristo Imitemos de esta iglesia hermanos Ayer oíamos un poco Y yo me animé bastante Para seguir un poquito Hablar acerca de la iglesia Dice Así que los que recibieron su palabra Un día nosotros hermanos y hermanas Recibimos la palabra del Señor Bueno El hermano Isaac Era hijo de padres cristianos Traía principios cristianos Yo me recuerdo que En nuestra casa teníamos Nuestro devocional Mi papá siempre nos llamaba Teníamos nuestro culto Nos enseñaba también La lectura bíblica Y en la mesa A la hora de los alimentos También decía lo siguiente El que se está riendo El que está molestando Este va a orar Había delicadez Notemos acá A esta iglesia tan preciosa Dice Que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Esta mañana Yo no sé cuántos Se van a bautizar Hermanos Pero Se van a bautizar En esta conferencia Obedeciendo la palabra del Señor Nosotros un día Creímos en la obra Redentora de Jesucristo Un día nosotros Depositamos nuestra fe Nuestra confianza Y le recibimos a él En nuestro corazón Como nuestro único Y suficiente salvador Personal De nuestra alma ¿Se siente usted gozoso De que es hijo de Dios Hermano? Hermana ¿Se siente usted gozosa Que es hija de Dios? No es para todos Tenemos este privilegio De ayudarnos Como iglesia De hermanos El hermano Isaac Se levantó Había varios Para bañarse Pero las hermanas ¿Estás el lugar Para bañarse? Hay amor De parte de Dios Especialmente Para aquellos Que ministramos La palabra de Dios Por eso Los ministros Siempre Se le recomienda Que tengamos cuidado En nuestra vida Seamos ejemplos Hermanos No que nos están regañando ¿Verdad? Bueno Muchos ya nos Me gustó que nos regañen Está bueno también Porque así aprende Que nos corrige Pero la iglesia Dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles ¿Será que usted hermano O usted hermana Persevera En su asamblea local? Yo creo que Aquí vienen Hermanos De la asamblea Donde yo persevero Y que me digan pues Si yo no persevero Que me baje De aquí el púlpito Porque el que ministra La palabra de Dios En su congregación Tiene que ser Ejemplo De la crey Del Señor Y aquel pueblo Que está De cuidado Y quiero pasar Un punto Acerca del ancianado Y no se van a enojar Porque Vamos a hablar Lo que es la Biblia ¿Verdad hermanos? Si no ¿Cuándo va a crecer? El pueblo de Dios Tiene que crecer En un solo mensaje Del apóstol Pedro Encontramos Que esta escritura Dice Que se convirtieron Al Señor ¿Cómo? Tres mil personas Que alegría Que gozo hermanos Había En aquel lugar En la primitiva iglesia Porque se habían Convertido Tres mil personas Yo pregunto Será que anoche Nos gozamos Viendo las almas Rendidas al Señor Jesucristo Ahora ya cuesta mucho Hay mucha Dureza de corazón El hombre Oye el evangelio Y muchos dicen Será que yo puedo Llevar el evangelio No es que lo puede Llevar Lo importante Es que usted Y yo un día Hermanos Creímos En Jesucristo Y debemos De transmitir De llevar El mensaje De la palabra De Dios A las almas Perdidas Que andan sin Dios Sin fe Sin ninguna esperanza Expuestos a una Condenación eterna Pero bendito Sea el nombre Del Señor Si usted puede Ser un vaso útil Hermana Un vaso útil Hermano Para llevar El mensaje Del evangelio No solo aquí Como estamos Trabajando En el evangelio Personal Como nos ven Los vecinos Allá Como está Nuestra familia Esa es la pregunta Dice que La primitiva iglesia Perseveraba En la doctrina Que tenía Los apóstoles Es que ellos Tenían la doctrina Que el Señor Les había enseñado En la comunión Como estamos Nosotros Gozando de comunión Hermanos y hermanas Será que nos estamos Queriendo Parece que Últimamente En las asambleas Como que hay envidia Hermanos ¿Lo está usted Notando hermano? Lamentablemente Muchas veces Estamos notando Que dentro A veces dentro De los que Administramos La palabra De Dios En lugar De orar Por aquel Ciervo Que el Señor Lo está usando Que lo está Levantando Para su santo Ministerio Ahí hermano Le estamos Criticando Al hermano Bendito sea Dios Que ahora ya no Están jalando La chaqueta Pero si el hermano Pero si el hermano Isaac está hablando Fuera de la escritura Para que aprenda A trabajar En la obra De Dios Como siervo De Dios Porque todos Somos siervos ¿Verdad? Hermana Usted también Es sierva Usted allá En la asamblea Local Tiene su reunión Con un pueblo De Dios Y usted es una Predicadora ¿Verdad? Necesita Alimentarse Para poder Exponer A las hermanas La palabra Bendita De Dios Pero a veces Estamos vacíos A veces Estamos repitiendo El mismo mensaje Como que solo San Juan 3.16 Ya se nos quedó En la cabeza Eso usted lo sabe ¿Verdad hermano? Usted lo sabe También hermano Pero dice Que la iglesia Perseveraba En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan A eso si es bonito El primer día De la semana Rápido Vamos al partimiento Del pan Oímos algo ayer ¿Verdad? Aunque toda la semana No está El hermano Isaac Pero Él va a estar En el partimiento Del pan ¿Cómo estamos Nosotros Partiendo el pan? Porque partir El pan Es ir a la casa De Dios A recordar A hacer fresca La muerte De aquella persona Que un día Dio su vida Por nosotros En la cruz Del Calvario Vamos a recordar Aquel sacrificio A través De Jesucristo Cuando dice La escritura Después que al Hijo bendito De Dios Le escupieron Su rostro Le daban Debofetadas Le colocaron En su frente Una corona Entretejida De espinas Dice Dice que le Azotaron Su cuerpo Su espalda Le dieron Cuarenta azotes Menos uno Treinta y nueve Azotes Sufrió Por amor A nosotros Como dijo Isaías Uno de los Profetas Mayores Hablando En cuanto A la persona De nuestro Señor Jesucristo Y el dijo En el capítulo Cincuenta y tres De Isaías Y texto tres Que el fue Despreciado Y desechado Dentro de los Hombres El dijo Fue varón De dolores Experimentado En quebranto Y nosotros Escondimos De él Su rostro El fue Menospreciado Y nosotros No le estimamos En otro tiempo Pero ahora Bendito Y alabado Sea Dios Porque somos Sus hijos ¿Verdad? ¿Está usted Alegre por ser Hijo de Dios Hermano? Ay A veces Todo triste ¿Será que Voy al CUL Así Se la Hermana Quizá No quiere Ser el Desayuno Es que El domingo Es descanso No El domingo Es un día De victoria Un día De triunfo Vamos al Partimiento Del pan Con la Familia Y con la Familia Del Señor Otra actitud Que dice Que tenían En el Partimiento Del pan Y en las Oraciones Esta mañana Va a ser una Reunión De oración ¿Verdad más? ¿O no? Ojalá que el Segundo mensaje Fuera adecuado A la oración O también A los bautismos Porque van a haber Bautismos Y no cabe duda Nuestros hermanos De a este lugar Han invitado A sus amistades Han invitado A sus vecinos Para que estén Presenciando Los bautismos En el río Aunque tal vez El calor va a ser Sofocante Pero aprendamos Lo que dice La Biblia La palabra De Dios Que pongamos Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Eso es lo que Dios Se agrada Que nosotros Ojalá que Donde van a ser Los bautismos Hubieran árboles Decimos verdad Como que se nos fue El volumen Ojalá que Hubiera sombra Puro Jonás Somos nosotros ¿Ha oído usted De Jonás? Dios tan bueno Con él Pero Jonás Nunca estaba Contento En el capítulo Cuatro Encontramos Que dice que Dios le hizo Una calabacera A Jonás Y él contento Feliz Ahí porque En la espalda No le daba el sol Ni a su cabeza Pero también dice que Dios Formó un gusano Y aquel gusano Minador Empezó pues Los que conocemos De agricultura Empezó a minar A comer Aquella calabacera Y Viene el calor Del sol Ah Dijo Jonás Mejor Fuera la muerte Para mí Porque tanto Que se sube Así decimos nosotros Los creyentes ¿Verdad? Yo pregunto Si será que en la conferencia Venimos a sufrir ¿Cómo desayunamos Esta mañana? Rico ¿Verdad? El alimento Material Nos da fuerza Si usted no quiso Aprovechar de ustedes Problema Pero estaba Delicioso El alimento Así deseamos Que sea el alimento Para el pueblo De Dios ¿Verdad hermano? ¿O no? Así queremos nosotros Que haya Palabra de Dios Para que el pueblo Cuando regresamos Vayamos a nuestros lugares Comentando Que nosotros No venimos a conocer Aquí este lugar Tan bonito Donde hay fruta No Venimos a escuchar La palabra bendita Del Señor Como aquella primitiva Iglesia Esa iglesia Que amaba Tanto el Señor Ahora Efesios Yo le digo a mi esposa ¿Por qué no se va Conmigo? El afán Se va a quedar Lo que Dios Nos ha dado Un día Se va a quedar Lo que nosotros Llevamos Es una meta ¿Verdad hermanos? Y siempre Muchas veces Cuando salimos Tenemos una agenda En nuestra casa Y nos acordamos De las conferencias Cuando son bendecidas De parte de Dios Efesios capítulo 5 Y texto 25 Dice Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí misma Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra De Dios A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arrugas Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa Y sin mancha Así también Los maridos Deben Deben de amar A sus mujeres Como A sus propios Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció Jamás A su propia carne Sino la sustenta Y la cuida Como también Cristo Cuida de su iglesia Que el Señor Bendiga su palabra Qué punto delicado Estamos tocando En la iglesia ¿Cómo estamos Nosotros Como maridos Cuidando Nuestra esposa ¿Será que la amamos Hermano? Aunque ya Ya nos estamos Poniendo viejitos Pero A veces Le preguntamos ¿Y cómo le decimos Mi amor? ¿Nos amas? ¿Me amas? ¿Y qué dice? ¿No? No porque ya Te estás poniendo Viejitos No Qué bueno Cuando ¿Cómo se siente Usted hermano Cuando le dice Sí Tan guapo Te estás poniendo Viejitos Pero dice Acá Esta escritura Maridos Amada Vuestras Mujeres Si usted Hermano Como ministro De la palabra No ama A su esposa Entonces ¿Por qué viene A enseñar Aquí a la iglesia? Y hasta Enseñadores De conferencia Y a veces No queremos A su esposa ¿Qué pasa? Encontramos Dice la escritura La palabra De Dios Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí misma Por ella Recordemos Que el Señor Por amor A nosotros Un día Dejó su trono De gloria Dice que Era donde Dios Era Tenía Su delicia Él se Delectaba Con su Hijo Amado Pero cuando Vio Dice la Biblia La palabra De Dios La desobediencia Del hombre En este mundo Le dolió En su santo Corazón Haber formado Hombre Y si dice Que en los cielos Hizo una pregunta Le preguntó A los ángeles Arcángeles Quirubines Y serafines Quien venía A hacer la voluntad De él En este mundo No hubo Una respuesta Positiva De ellos Pero se oyó En los santos cielos Una voz De su mismo Hijo El Señor Jesucristo Que dijo Envíame a mi Padre Para que yo Haga tu santa Y bendita Voluntad Voluntariamente Vino el Salvador Del mundo A esta tierra Voluntariamente Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y dentro De los perdidos Estábamos nosotros En otro tiempo Pero bendito Y alabado Sea el Señor Porque para algo Bueno Porque para algo bueno Nos llamó ¿Verdad hermano? Para que le sirvamos Como estamos sirviendo Nosotros Cristo dice Que ama A su iglesia Cristo sustenta A su iglesia Oímos los mensajes Ayer ¿Verdad hermano? Que palabra hermano Yo no sé Si usted Hermana Usted Hermano Se goza Con la palabra De Dios Pero yo me gozo Yo me gozo Hermana Y voy a tocar Punto de los que Predican el Evangelio También Porque para eso Nos llamó el Señor Dice la palabra Dice Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra De Dios A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni semejante Sino Que fuese Santa Y sin mancha ¿Cómo estamos nosotros Hermanos y hermanas Como iglesia? Pior si hay manchita Por ahí Y queremos Venir A darle duro A los hermanos A veces Se oyen cosas Se oyen cosas Pero solo Se las dejamos Al Señor Hace tiempo Aquí hermano De tierra del pueblo ¿Verdad? Hace tiempo Un hermano Se habían oído Cosas de él Y cuando llegamos A las tierras Del pueblo Un siervo de Dios Le dice ¿Cómo ven este hermano? Por la forma Que veo tu rostro Dice el hermano Parece que estás Enfermo Y todos pensaron Que enfermo De alguna enfermedad Lo que pasa Que muchas veces Se comete el pecado Hermanos Y no se reconoce Y no se reconoce Como iglesia La iglesia Que quiere el Señor Dice que limpia Muy limpia La debe encontrar En hermanos Cuide su vida Como ministro De la palabra De Dios Yo no vengo A pelear Que los jóvenes Corren al público Pero como Estás a mí Si le están sirviendo Al Señor Bendito Y alabado Sea el Señor Hace unos días Y aquí está el hermano Nosotros nos han enseñado Que nosotros Como siervos de Dios No seamos pedidores De mujer Pero me vi comprometido Con el hermano Por su testimonio De su hijo Un buen hermano Un predicador Y dije Voy a meter la cara Pero ojalá Que no me vas a fallar Así le dije Hermano Voy a ir a pedir Tu mujer Pero si me fallas Ahí ves Porque si Joel no te jala Los oídos Yo te lo voy a jalar Cuanto engaño Hoy día Lamentablemente Dentro del pueblo De Dios No se cuide La vida Muchas veces Dice Es que ya se robó El hermano A la señorita Como se lo va a robar Si voluntariamente Se fue O cree usted Que es correcto Porque no espera El momento De su matrimonio Así dice Como también Los maridos Deben Amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Como dije Al principio Hermano Yo no puedo Traer a mi esposa Amarradita Y te vas conmigo Cada quien Dice que La salvación Hermanos Es individual O no es así Hermano O yo no estoy Hablando Lo que dice Pero yo pregunto Mi amor Te vas Es que enchula Mucho calor Si hay calor Este calor No es como El que estábamos Soportando En Huizcla Ahí si parecía Aguacero El hermano Isaac Pura peña Pero amamos Al señor Si nos invitan Es porque nos aman Porque nos quieren Porque desean Oír la palabra De Dios Por eso dice La escritura Maridos Amar A vuestras Mujeres Dice También En la primera De Pedro Y no seas Ásperos Con ellas Como tratamos A nuestra mujer Hermano Pior si somos Groseos A veces yo En mi familia Digo como que Y antes Más viejito Me estoy poniendo Estoy tolerando Algunas cosas Le digo Porque es feo En el hogar Cuando la mujer Toma la autoridad Así es Hermana Mi marido Es la cabeza Pero yo soy El que amamos Hermana Él es el que trabaja Yo dispongo De las fichas Está bien Porque usted Tiene derecho Usted tiene derecho De lo que gana Su esposo Pero vamos Ligeramente Dice La palabra Porque nadie Aborreció Jamás A su propio Cuerpo O a su propia Carne Sino que la sustenta La cuida Como también Cristo Ama Su iglesia No será Que el Señor Ha tenido cuidado De nosotros En esta conferencia Hermanos Yo no sé Hermanas Si usted Allá apuntó Ahí en sus notas Los textos Que se está Predicando Hay hermanas Hay señoritas Muy listas Ahí tiene su cuadernito De notas Y allá en casita Le dan otra Meditación Excelente Eso es magnífico Porque usted Va creciendo Hace años Salían de una asamblea Dos señoritas Siempre lo mirábamos En las conferencias Y un día Yo empezó Y muy preguntón Le pregunté Hermana ¿Por qué Solo ustedes Vienen de su asamblea A la conferencia Ese hermano Isaac Es que nosotros Amamos Al señor Que bueno ¿Verdad? ¿Ustedes la aman? ¿Aman al señor? ¿Aman al señor Hermanas? Que bendición La aman ¿Y por qué no traen Sus ancianos? Es que el hermano Dice Es que si vamos A la conferencia Dormimos mal Comemos mal Como dones Somos nosotros ¿Verdad? Nosotros como hermanos Ven que es un hermano Que trabaja conmigo Como siervo de Dios A mí me gusta Trabajar con él Porque en su carrito Venimos solo hablando De las cosas del señor El adelanto De la obra del señor Eso es lo que nosotros Siempre debemos de hacer Hay quienes solo hablando De división Nosotros ¿Cuándo hay usted Que estemos enseñando De dividir al pueblo? De ninguna manera Hemos pasado Dice que La primitiva iglesia Dice que comían juntos ¿Así es? Comían juntos Y hacían El partimiento El pan En las casas Y tenían Una bendición Tan grande Que el señor Añadía Cada día A los que Debían de ser De la iglesia De nuestro señor Jesucristo Si usted no es De la iglesia A usted no le está Gustando la enseñanza ¿Así es hermana? Así es hermana Si usted no está Bien centrada En su salvación En su bautismo Usted no ama No se ama Porque nosotros Somos la iglesia Estamos bien O no Usted es la iglesia Hermano Y a veces Nosotros Como iglesia Damos mal Trata Nuestro cuerpo ¿Verdad? No la cuidamos Pior hermano Isaac Que trabajo Que tiene Pero más Nos interesa Las almas Que vengan Rendidas A los pies De nuestro señor Y salvador Jesucristo La primera Carta Que escribió El apóstol Pablo Al joven Timoteo Que compañerismo Encuentro yo En este Hombre de Dios Como es el Apóstol Pablo Hermanos El tiempo Se me está lleno Y vamos A ver Hermanos Vamos a tocar Un poquito Acá También En Tito Dice La palabra Del señor En esta hermosa Mañana Capítulo 3 De la primera Carta Que escribió El apóstol Pablo Al joven Timoteo Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Desea Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Marido De una sola Mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Apto Para enseñar No dado Albino No pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Sino amable Apacible No avaro Fíjese bien De cuatro Que gobierne Bien su casa Que tenga Sus hijos En su gestión Con toda Honestidad Pues el que no Sabe gobernar Su propia Casa Como cuidará De la iglesia De Dios Dejemos acá Dejemos acá Por el tiempo La lectura Estaba muy bonita Le gusta Leer su Biblia Hermano Le gusta Leer su Biblia Por eso Pablo También tan Interesado En el joven Timoteo Le dice Ocúpate Ocúpate Timoteo En la lectura De la palabra De Dios Yo me quedo Admirando a veces De hermanos Tan jóvenes Pero como manejan La Biblia Hermano Y saben por qué Porque se meten En la oración Cuidan su vida La consagran Hermano Eso es lo mejor A veces Venimos acá Dale duro Que los jóvenes No tienen No pueden enseñar Hay puntos Que en la Biblia Los jóvenes No pueden enseñar ¿Así es hermano? Pero hay puntos Buenos Que un joven Los debe enseñar Si este joven En su iglesia Es ejemplo De la rey Del Señor Dice acá El apóstol Pablo Al joven Timoteo Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Desea O quiere decir Si alguno Quiere ser anciano De la iglesia Desea buena obra Ah pero que sucede Hoy día Se junta un grupo De jóvenes Y dicen Ah esos viejitos Ya no están buenos Aquí para enseñar Mejor Seamos nosotros Los ancianos Estamos jóvenes Tenemos fuerza No hermano Mucho cuidado En los viejitos Hay mucha experiencia ¿Verdad? Mucho conocimiento De la palabra De Dios Pero fíjese bien Acá Dice Pero es necesario Que el obispo O el anciano Sea irreprensible Marido De una sola mujer Sobrio Prudente Y decoroso Hospedador Apto Para enseñar Entonces hermanos Y hermanas Es necesario Que el anciano Debe enseñar A la iglesia Y que será De aquel hermano Que dice Que es anciano Y a veces Hasta dice Que por Por mi Tan grande Está la iglesia Y nunca enseña Al pueblo Del Señor Que bonito Es enseñar ¿Verdad? El anciano Debe enseñar Hermanos En el nombre Del Señor Hermanos Si usted es anciano ¿Cómo está usted Enseñando Al pueblo De Dios? O solo Chicote Me recuerdo De un hermano Que perdimos La comunión Pero para mí Un hermano Tapachula Que algún día Me lo ven Me lo recuerda Que lo amaba Tanto Y siempre Cuando yo llegaba Tenía un aprecio Que pensaba Que yo era Rey hermano En su casa Bien comido Bien dormido Excelente hermano Y cuando Llegué En sus reuniones Él me dice Tenía a sus compañeros En el ancianado Ahí Y me dice Hermano Isaac Aquí tenemos Buenos hermanos Ancianos Y hermanos Con buen don Pero el hermano Que está allá Digo Tiene un buen don ¿Y qué don Tiene hermano? Don de regañón Fíjense Así somos nosotros Hermanos Para regañar Somos muy bonitos La enseñanza No es regañar Hermanos Así estamos de acuerdo La enseñanza Es instruir Preparar Al pueblo De Dios Hermana Quiere usted Ser instruida Cómo trabajan Sus ancianos En su asamblea Pior si son Araganes Como vimos ayer Que hasta Primer día De la semana Llegan El anciano Es ejemplo Nosotros Invitamos De algunos hermanos Yo invito A veces De algunos hermanos 15 o 20 minutos Antes Si no hay Sal hermano Que 15 o 20 minutos Antes de la reunión Ya estamos abriendo La sala Porque estamos Por turnos Un mes Cada hermano Los que trabajamos Enfrente de la obra Del señor Y si no Visítenos en la asamblea De san pedro Y si no Me regañan Si estoy diciendo Mal Pero el hermano Que abre la sala Tiene que estar antes De repente Hay hermanos Que van de visita Verdad Y como hablábamos Esta mañana Con mano Roberto Que preciosos Hermanos y hermanas Tener ese don De hospedador Dice la Biblia La palabra de Dios Que algunos En su casa Hospedaron Ángeles Nunca se dieron cuenta Acerca de aquellos hermanos Que tienen una vida Santa Una vida consagrada Al señor Que están al servicio Del pueblo de Dios Ah no Que se lo lleva Aquel hermano Y a veces son ancianos Y no quieren recibir A los hermanos Que tristeza Que tenga Don Le gusta a usted Que llegue a su casa A un hermano Así dice el hermano Hermana Le gusta a usted Que a su casa Llega un hermano Un siervo de Dios En la Biblia En el Antiguo Testamento Encontramos A una mujer Pero no voy a tocar Acá Que como cuidaba Aquel hombre De Dios Cuando llegaba A su casa Hasta le dijo A su marido Que hicieran Un apartamento Que pusieran Una mesa Que le pusieran Ahí su cama Pues Muchas veces No hay compañerismo Con la esposa Ah si te lo quieres Voy a llevar A la hermana Llévate Lo mejor Llévate El apoyo Camper Ahí está Cerquita El samper Por no hacer El almuerzo Cuidemos De la reina El señor La Biblia La palabra De Dios Dice Que en la iglesia Hay necesidad De hombres De Dios El mismo Señor Lo dijo En los evangelios La mies Es mucha Dijo ¿Verdad hermanos? Pero obreros Pero obreros Hermanas Pocos obreros Son pocos Los que dejan Hermano Isaac Tanto trabajo Que hay Con la masa Hacer Bastante pan Pero me interesa Más Trabajar En la obra De Dios Porque un día El señor Va a venir Y todo lo que hemos Hecho En lo material Se va a quedar Lo importante Es que estemos A cuenta Con el señor El viene A las alturas De la nube Y la iglesia Que somos nosotros Estamos ya listos Hermanos O no está listo usted La iglesia Que quiere el señor Limpia Muy limpia Le debe esperar Y que el señor Bendiga sus palabras En esta mañana Gracias por ver el señor Gracias.